Hola, buenos días, es viernes y pues ya recogimos la casa, hicimos muchas cosas el día de hoy, pero hoy no tenemos pensado ir al lienzo, pues no tenemos nada que hacer allá, la verdad, porque pues hoy no hay práctica y ahorita lo que vamos a hacer, creo, que vamos a ir a la tienda un ratito, así como que nada más para que salgan las niñas un ratito y ya nos regresamos para ver qué hay que hacer aquí en la casa. Uy, me salieron estos tres granitos, uy, horrible, me duele muy feo, pero bueno, ahorita les grabo ahí cuando ya vayamos a la tienda. Este, ahorita estaba limpiando la alberca, porque pues ayer que anduvieron los niños y eso, este, meten tierrita y todas esas cosas, pero ya lo limpié, este, la Vicu ya le checó el nivel del cloro y dice que está bien, pero bueno, pues vámonos niñas. Voy a agarrar el control, esto, y aquí colgo mi bolsita. Vámonos niñas. Carmen, ¿vas a ir a la tienda? Voy a poner aquí las cosas. ¿Quién? Yo creo que sí. Ay, ándale, qué padre. Ya, puse mi bolsita. Baja la manisita. Ah, está flaquito eso. Así, el control de la puerta, las llaves, porque los no me caben nada, pero aquí tengo mi, mi carterita. Ah, no, ya traigo los zapatos, ya es. Bueno, pues ya vámonos, porque ya es la una. Acá no tendrán nada que hacer, pero tampoco que se nos vaya el día a estar aquí echadas. No se ve casi por el sol, pero miren, ahorita acabo de tallar el alberque y siempre se da así nubladita el agua y al ratito ya se ve bien clarito. Pero bueno, tengo que lavar mi carro, señor. Ay, no, estoy una floja. ¿Cómo hacerte entender? ¿Qué, mi amor? No. Hace mucho calor. Y llegué acá a la tienda, estoy buscando un enchinador y siempre me gustan los de reloj, pero no me gusta que tengan estas cositas en los, así, para meter los dedos, porque luego se les cae y duele bien feo. Pero son los únicos de reloj, pero son los únicos de reloj y siempre es la única marca que compro de este de enchinador. Y acá está la de, ¿qué es esto? No parece ser un chafón, ¿no? Y estos ni sirven, no me gustan. Este de ardero. Ay, no sé. Ay, acá hay más. Uy, acá hay un montón. Aquí están todos. Carmen, ¿tú qué fue el enchinador que compraste? El otro día. No, este se ve que nomás de tocarlo se deshace. Señor bendito, me lo pases, mami. Gracias. Este es muy elegante. Este, sí, pero se ven como muy chafitas, ¿no? Este es de, o este. Pero no me gusta que tenga esas cositas en los dedos, porque luego cuando se cae, duele bien feo. Pero bueno, ahorita va agarrando, va agarrando un derredo. ¿Sí? Sí. ¿Se ven los audífonos? ¿Y sabe dónde están? ¿Qué quieres, Jimena? Y empiezan nuestros problemas A ver Al final Quiero ir a ver las cosas de la cocina No, pero ya que tú veas lo que quieres Las velas Sí, es que aquí está el área de las velas Huele rico Qué bonito ¿Tiene agua? Pues sí Ya le metes tu fotito atrás Dice eso Siempre es lo más difícil de venir a la tienda Para ver qué se decide Que me gusta comprar Bueno, ya me compré mi juguete Y ahora voy a abrir Tal vez Va De aquí Ya se abre Ya se abre Hay un No, hay que ir a la tienda Traen varias Y aquí está Hay otra luna De colección Y ya se abre Tocón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! Este y sus fresitas Y el final del otro martí power y la medita ya tiene la medita y la puta una palpita yo pensé que esto sí, se lo puse mal si se lo puse mal otra vez vamos a ver esto yo lo puse mal yo lo había puesto así era así listo yo se lo puse que bonito ¿estas que dicen? sí si si ¿es que dame? ¿es que decida? sí ¿es que dame? no está maravilloso ya está maravilloso ya está maravilloso ¿Está bien qué? ¿Me ayudas? Hola, pues hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy, ¿verdad Jimena? ¿Qué estás haciendo? Pintando, dale. Ay, Dios mío. Muchas gracias por acompañarnos en este día, en este video. Estamos bien cansadas porque lavamos el carro, ¿verdad Jimena? Pero sí, pues muchas gracias. No olviden suscribirse y comentar. Para nosotros es muy importante que comenten el video porque así nos damos cuenta que nos ven. Pero bueno, si Dios quiere nos vemos en el próximo video. Este... Es el lado de YouTube. Oh wow, qué bonito. Con pizza. No sé todavía si vamos a estar subiendo video también sábado y domingo, pero seguro sí de lunes a viernes. Y les grabamos cuando vayamos al cine. Ajá. Para el Rey León. Para el Rey León. Y mañana que vamos a ir a un partido de... De algo, no sé de qué. De béisbol, fútbol, no lo sé la verdad. ¿Por qué? Porque un... Un primo tuyo que viene de Culiacán va a jugar mañana. Pero bueno, si Dios quiere, de todos... O sea, mañana y el domingo sí grabaría y se lo subo el lunes. Pero yo creo que lo voy a juntar. Este... Pero bueno, si Dios quiere nos vemos en el próximo video. Y muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse y no olviden comentar. Y darle like. Darle like. ¿Te quieres despedir del video, Victoria? Sí. Gracias. Ok. Adiós. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. Y bonito fin de semana. Adiós.